Autoridades avanzan con las investigaciones que permitan dar con los responsables de varios hechos delictivos ocurridos en el municipio de Sonso. Dentro de estos hechos se encuentra un homicidio con arma de fuego ocurrido el día 17 de enero en zona urbana del municipio, sector La Quecera. Adelantando las investigaciones del CASBI, verificando cámaras de residencias aledañas al lugar de ocurrencia de los hechos, se logra identificar que estos sicarios pretendían era cometerle el homicidio a una persona, esta persona sale corriendo, la persona que falleció era conocida policialmente con el alias Aguacate, tenía antecedentes penales ya por tráfico y por test superfacientes, a esta persona le impacta un disparo en su extremidad izquierda, lastimosamente la persona alcanza a ser llevada hasta el hospital San Juan de Dios del municipio de Sonso, pero a esta persona le coge la vena femoral y esta persona se desangra. Según las autoridades este hecho estaría relacionado con temas de microtráfico. Ya los he contextualizado a través de estas cámaras, ahorita estamos teniendo una disputa por el tema del microtráfico, todos se centran en el microtráfico, ahí tenemos que ver la importancia de que esto nos duela a todos, del microtráfico se desprende todo, nos envenenan a nuestros niños, niñas y adolescentes, los enseñan a consumir y de ahí estas rentas criminales hacen que estos delincuentes se empiecen a matar por el control de la plaza de vicio. Hay muchas personas que a través de estos medios de las redes sociales o de las cadenas de WhatsApp pretende suponer, pretende generar caos, pretende generar terror y desinformar a la ciudadanía, por eso yo como comandante del Distrito de Policía ante estas cámaras, obviamente respetando los protocolos de las investigaciones porque no los puedes poner acá con los pormenores, pero el tema es tal cual como lo digo ante estas cámaras y necesitamos del compromiso de los sonsoneños. Y por parte de la Institución Policía Nacional, en conjunto con la Administración Municipal, el doctor Obed y la doctora Francia, Secretaría de Gobierno, estamos tomando unas medidas para contener este tema y para poner lo antes posible a estas personas en buen recaudo, para capturarlos, no vamos a descansar, pueden tener la certeza y la seguridad hasta capturarlos y ponerlos en buen recaudo. Entonces espero y aspiro respetuosamente que cada uno de los sonsoneños le ponga la mano en el corazón y cuando tengan informaciones de estas personas dedicadas al tráfico de superfacientes acá en el municipio de Sonsón o donde residen o donde están guardando las armas de fuego, inmediatamente lo pongan en conocimiento de las autoridades. Otro de los hechos que se encuentran en investigación están relacionados con hurtos en establecimientos comerciales, uno de ellos ubicado en el parque principal del municipio. Inmediatamente activamos el plan candado, inmediatamente verificamos las cámaras de seguridad leañas a este sitio y ya tenemos eso en manos de nuestra Policía Judicial para desarrollar un programa metodológico y poder capturar a estas personas. El tema del hurto en el hotel también se presentó, es un huésped ingresa al hotel, se registra como tal en el hotel y posterior sale en un descuido de los administradores del hotel con un televisor que efectivamente se hurta, recibimos el denuncio por parte de los administradores de este local comercial. También de acuerdo a las cámaras de seguridad aledañas a este sitio, pues estamos realizando las investigaciones a que haya lugar. Durante estos últimos días en el municipio de Sonsón fueron aprehendidas cinco personas, dos por porte y tráfico de estupefacientes y tres por agresión a servidor público, dos de ellas menores de edad.